Bueno, muchísimas gracias, primero que todo. Y este viaje es más que nada preparatorio al Panamericano que tenemos ahora en junio en Toronto. Es clasificatorio al Mundial. Que, bueno, nuestro objetivo principal es llegar de la mejor manera a ese torneo para poder pelear el primer puesto, obviamente, o la final contra Brasil. Bien. ¿Y cómo se prepara la garra? ¿Vos desde Córdoba? Exacto. Y nosotros, o sea, estamos desde enero, desde el 20 de enero más o menos, entrenando en Buenos Aires, que arrancamos a entrenar de lunes a jueves. Lunes y jueves un turno y miércoles y jueves... no, perdón, lunes y martes un turno y miércoles y jueves doble turno. Y estamos haciendo eso desde el 20 de enero todas las semanas. Yo me fui para allá, apenas arrancó el proceso y me volví recién ahora la semana pasada. Así que estamos entrenando bastante duro, con mucho físico más que nada. Y también el tema de la pelota, de juego. Yo siempre hice muchos deportes en sí, pero en el colegio, yo soy de Villa María, y ahí en el Río Adavia, para no ir a Educación Física podés elegir cualquier otro deporte. Y una amiga me dice, vamos a handball, y bueno, digo, vamos a probar, a ver qué onda. Y arrancamos ahí, así que es el primer año que hago en el colegio. Y después, en segundo año, casi tercer año, arranqué en CIEF, en Villa María, que ahí fue donde arranqué a jugar, diríamos. A nivel federativo, acá en la selección de Córdoba y todo. Y a nivel mundial, bueno, masculino, de Diego Simonet, yo creo que es un referente muy grande acá, ya sea en Argentina como a nivel mundial, porque al ser tan amateur el handball en Argentina y que haya llegado tan lejos, es como un ejemplo, o sea, que tenemos todos los argentinos, creo yo. Y en femenino, bueno, el pivot de Noruega, Hedy Lok, que, bueno, que sin palabras, es así, como que cada vez que veo partidos o le veo jugar, se aprende un montón. Yo tengo como mi referente en la garra, Antumena, que es la capitana, y también encima de Spivok, y para mí ella es un ejemplo a seguir que tengo. Sí, ni hablar. Yo creo que sin el apoyo de mi familia no podría haber llegado a ningún lado, porque al principio cuando sos chica, que tenés que bancarte los viajes para ir a Buenos Aires, necesitas mucho el apoyo de tus viejos en el tema de, porque tenés que faltar a la escuela, por ahí perderte un par de pruebas, por ahí estar entrenando, y no cualquier familia te banca en esa situación. Así que en ese sentido como que suma mucho que te acompañe la familia. ¿Hay otros jugadores en tu familia? No, más grandes que yo no, ahora más chicos tengo mis dos primos que arrancaron a jugar también al handball en CIEF, así que están también por el lado del handball. Y fuera del handball ahora estoy estudiando, el profesor de Educación Física, tranquila, estuve un tiempo estudiando también en Kine, pero estoy acá viviendo en Córdoba, bueno, juego en Unión, y con mis amigas, siempre, para todos lados, y también con la familia. ¿Cómo se hace con el estudio ahora, por ejemplo, que empiezan a surgir todos estos viajes? Y, bueno, se complica. Por ejemplo, yo arranqué, arrancaba las clases del miércoles y ya empecé faltando, y me vuelvo a ir ahora dos semanas, pero tenés que hablar mucho con los profes, y se va buscando la vuelta, así, estudiar en los viajes, en los momentos libres que tengas. No, yo arranqué siendo lateral, y cuando yo era menor, viajé con la categoría más grande, que era Caetes, y ahí me pusieron el pivot, y ahí me vieron también de la selección, y bueno, ahí no salís más del pivot, me quedé para siempre. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y obviamente a la federación, que siempre banca en todas. Así que, muchas gracias.